¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo automotor y bueno, ahora les voy a hablar del nuevo Hyundai RN22E Concept y como dice aquí el título, el Ioniq se viste de carreras. Bueno, luego de la presentación de su nuevo coche berlina totalmente eléctrico o sedán como quieran decirle, Hyundai revela su plan en futuro para su filial deportiva N que incluye en este concept como una suerte de Ioniq 6N de carreras que tiene como potencia 577CB y bueno, vamos a hablar un poco de aquello. Bueno, como sabemos el nuevo Ioniq 6 de Hyundai ya es una realidad que debutó de manera oficial el reciente día 14 de julio en una presentación en que la gente de la automotriz multinacional coreana no respondió a la pregunta de su también se llegaría a tener una versión N de este coche Coupé de 4 puertas totalmente eléctrico aunque sí emplazó a esperar hasta el reciente día viernes para conocer los nuevos planes de la firma automotriz coreana que tiene para su filial deportiva que como ya se sabe también se electrificará y que tendrá como primer producto un Hyundai Ioniq 5N ya confirmado que los espías de esta misma página web Carandriver España ya casó hace algunos meses en la ruta. Bueno, no obstante la primera declaración de intenciones de esta nueva era electrificada de Hyundai N llegó en forma de dos diferentes prototipos entre ellos este RN22E Concept que una especie de Ioniq 6 de competición que no solo comparte su estética streamliner aderezada con alerones o spoiler como quieran decirle y otros elementos propios de un vehículo de carreras sino que también utiliza la misma plataforma EGMP de Hyundai así este RN22C se presenta como una especie de laboratorio rodante para Hyundai N en su búsqueda por combinar de la mejor manera posible prestaciones eléctricas con su sello portivo bueno, se habla de un coche que tiene como potencia 430 kW lo que equivale a 577 cv y como par máximo tiene 740 nm que le permite tener como velocidad máxima 250 km por hora un tren motriz completamente eléctrico alimentado a través de una batería que tiene como capacidad 77,4 kWh o sea kWh con tecnología de 400 800 voltios con la que se podrá cargar de un 10 a un 80% en tan solo 18 minutos pero más allá de estas cifras lo que define a este vehículo es la tecnología de la marca de la casa automotriz coreana para ser un digno N bueno de este modo los ingenieros de Hyundai N o sea la filial de alto rendimiento y de competición de la automotriz multinacional surcoreana añadieron otros añadieron elementos avanzados como un diferencial electrónico enlizamiento limitado e LSD o el diferencial mecánico tipo Torsen Corner Carving presentes en la mayoría de los vehículos de la filial N en la base del Unix 6 aparte de poseer una vectorización de par a través de un doble embriague acompañado con un sistema de tracción total que permite distribuir de manera óptima el par entre las ruedas en función de los modos de conducción y bueno todo esto sumado con piezas fabricadas con impresora 3D más ligera pero con una mayor rigidez para tener como resultado un mejor paso por curva bueno para convertirlo en un auténtico vehículo automóvil de circuito los ingenieros N también trabajaron trabajaron la refrigeración y la frenada con pinzas monobloque 4 pistones y discos de 400 milímetros de hecho la marca automotriz multinacional coreana empleará a este coche como empleará este coche para estudiar cómo ofrecer un movimiento dinámico con frenada regenerativa capaz de controlar con precisión los derrapes y ataques en las curvas de la misma forma también se trabaja en ofrecer una experiencia emocional al conductor mediante el sonido haciendo uso de la tecnología N es aún más que aporta sonido y conducción a través de los altavoces y bueno de hecho de la mano de el N es chif existirá un sonido incluso para ofrecer una sensación de cambio de marchas bueno toda esta tecnología está acompañada con una rebaja de distancia libre al suelo y una carrocería más agresiva que posee un parachoques o paragolpes como quieran decirle rediseñado y posee un gran alerón posterior que permitieron a este modelo ganar en aerodinámica y refrigeración con él Hyundai pretende afinar mucho más su tecnología para crear los mejores coches Hyundai N para la ciudad en el futuro y bueno con esto me despido adiós camifuera chao